Estamos listos para comenzar a dar tips de belleza aquí en Portadas. Hoy dedicamos nuestra moda al estilismo, porque si hay algo que nos preocupa a todas las mujeres es como luce nuestro cabello. Por eso esta mañana nos acompaña nuestro querido, hermoso, bello de la casa estilista, Alexander Mijara. Hola, que buenos días. ¿Cómo estás mi amor? Feliz, feliz de verdad por hacer este look acá en vivo. Feliz día, Venezuela. Señores, ustedes no se pueden despegar de nuestras pantallas, porque hoy Alex viene con un corte totalmente en vivo. Dice así, atrévete a un cambio. Vamos a verlo, Alex, entonces. Claro que sí. Vamos inmediatamente a verlo, señor director, porque aquí está nuestra bella modelo del día de hoy. Pero vamos a pedirle a nuestro señor director, por favor, que nos coloque la foto en pantalla de cómo llegó nuestra modelo, que vamos a realizarle el corte de hoy. Ahí está. Y entonces ahora vamos a ver, Alex. Ahora vamos con el corte. Cuéntame un poquito, ¿qué le vas a hacer? Bueno, a ella le voy a hacer un estilo de corte bock o corte cuadrado o corte asimétrico, como le podemos decir. Yo anteriormente, para adelantar, corté lo que fue la parte de la nuca y dejé estos mechones acá para que viesen cómo es la parte frontal, Angie. Ok. Este estilo de corte... O sea, que ese cabello que tú le dejaste, es que por allí tenía ella el cabello. Exactamente. Ok. Este es el largo que tiene la modelo acá. Ajá. Pero este estilo de corte, yo quiero decirle a muchas personas en casa que son para rostros muy fidos. Las personas con el cabello, perdón, con el rostro redondo, no les recomiendo mucho este estilo de corte porque eso aún más se le va a ver el rostro más relleno. Claro. Y fíjense que yo lo estoy haciendo totalmente al seco. No es necesariamente este tipo, este estilo de corte cuando esté el cabello liso y planchado, no es necesariamente hacerlo mojado porque ella tiene el cabello muy fino. Ok. Fíjense acá, la voy a voltear. Pero es porque en este caso ella tiene el cabello fino, Alex. Muy delgado. Ok. Pero una persona que tiene el cabello un poco más grueso, sí necesita... Más grueso, sí necesitamos, de verdad, que el cabello esté totalmente mojado. Ok. Acá fíjense que ya le corté la parte de la nuca. Ay, Dios mío, qué susto y qué nervio, mi Alex. A mí me encantan estos retros. Ahora vamos a cortarle los laterales. Ok. ¿Cuál es la idea de este corte? Que ella se vea más sofisticada, más fresca. Más fresca. Y ella tiene, como tiene poco cabello, la idea es que se le vea aún más grueso. Más abundante. Totalmente. Ok. Yo volteo la cabeza así de lado, Idalú, por favor, para que los laterales no me queden tan cuadrados, sino vaya de menor a mayor. Fíjense como yo lo estoy llevando hacia abajo. No es nada complicado, de verdad, este corte. Y no le tengan miedo al cortar el cabello al seco, porque una de las cosas que también es muy indispensable en este estilo de corte al seco, es que tenemos que tener en cuenta que estamos eliminando todo lo que es las horquetillas. Ah, claro, Alex, porque así, por supuesto, lo podemos ver con más facilidad. Claro. ¿Cuál es la parte del cabello que tenemos, digamos, un poco más maltratado? Exactamente. Ok. Este corte que estás haciendo, Alex, se lo vi a Victoria Beckham. Este corte que es, como decir, un corte asimétrico. Asimétrico. Este corte de verdad nunca pasa de moda. Este corte tiene años y siempre renuevan como otros estilos de corte, pero este corte siempre sigue en tendencia. Además, que es un corte que... Muy fresco. Exactamente. Es fresco, pero también muy sofisticado. Totalmente. Es muy elegante. Nuestra querida Fanny o Tati también tiene un corte muy parecido al que estás haciendo el día de hoy. Claro, claro. Lo que pasa con Fanny es que ella tiene más abundante cabello. Ok, más cabello. Exacto. Acá llevamos y vamos puliendo las puntas. En la parte frontal, como lo pueden observar, yo le hago... Ella siempre se peina de lado. Perfecto. Pero yo le voy a abrir, guiándome por la nariz, una carrera en el centro. ¿Por qué hacemos esto, Alex? Para que lleve como los dos niveles iguales. Ok. Pero cuando tú lo peinas de lado, cuando lo peinen de lado, amigas, este corte se ve asimétrico. Eso es lo que vamos a ver después de esto, entonces, Alex. Pero si nos pudimos apreciar, si pudimos apreciar, la modelo tiene como más cabello de un lado que del otro. Sí. Eso también. Y yo creo que todos somos así. Yo también tengo más cabello de un lado que del otro. Sí, sí, es normal. Es como una ceja, es como un pie, que no estamos hablando de eso, pero uno siempre tiene algo más grande. Es verdad, es verdad. No me voltees. Ok. Fíjense qué rápido. Ajá. Vamos. Y así como tú dijiste, Ale, este corte específicamente le favorece muchísimo a los rostros que son así alargados, delgaditos. Exactamente. Porque les estiliza más. Ahora lo llevo a como ella usualmente, fíjense que la carrera se le marca natural. Exactamente. Vamos puliendo acá. Están todos atentos acá en el estudio cómo estás haciendo el corte, mi Alex, totalmente en vivo para toda Venezuela. Así es. Nuestra Carmela Longo ya llegó por allí, está viendo si se hace ese corte. Ah, no, a Carmela la voy a sentar aquí para hacerle este corte. Claro que sí. Se debe ver espectacular. Ajá. Pero acá, en la parte frontal, voy a hacerle como un estilo de pollina asimétrica. Como un mechoncito. Sí. Pero sí se lo tengo que agarrar un poco más grueso para que le dé más volumen. Ok. Agarramos, medimos en la parte de la nariz y hacemos esto. Es un corte como transversal, diagonal, no es recto. Totalmente, no es recto. Que se ve espectacular, Ale. Fíjense que la pollina queda totalmente asimétrica. Eso sí, Alex. No queda recta. Hay que ir donde un especialista para hacer este corte. Sí, en casa si no se lo hagan. Sí, porque... Pueden seguir en Instagram para que vean cómo queda el estilo de corte. Ahora lo que hacemos es pulir. Ok. Estiramos la parte de los laterales. Para un acabado limpio, completo, pulido. Totalmente. Pulimos las puntas. Ajá. Estoy ansiosa de que pulas la parte frontal para ver cómo se ve ya terminado el corte como tal. Me encanta esto de hacerlo en vivo, Alex. A mí me encanta. De verdad. Me encantan los retos. La voy a voltear para que vean cómo queda... Claro que sí. ...la parte lateral. Y secamos la pollina totalmente hacia abajo. Hacia abajo para darle movimiento. Para darle movimiento. Fíjense qué rápido y qué fácil queda este corte. Espectacular. ¡Bellísimo, señores! Totalmente en vivo. Nuestro estilista acaba de realizar un corte a nuestra querida modelo, Idaluz. Que quedó espectacular. Este corte tiene varios nombres. Ajá. El corte asimétrico, corte cuadrado. Y muy en tendencia, Alex. Totalmente. Este corte todavía está en tendencia. En tendencia, juvenil, sofisticado. Ahora le voy a quitar la capa para que aprecie mejor lo que es el estilo del corte. Ahí está en pantalla. Le voy a dar una vuelta. Vamos a pedirle a nuestro señor director. ¡Qué bella! Y miren qué bella y qué fresca quedó mi querida Idaluz. Claro que sí. Vamos a pedirle a nuestro señor director, por favor, que nos coloque el antes y el después de nuestra bella modelo. Mi Alex. Esto quedó espectacular. Quedó muy bella, de verdad. De verdad que cuando tú haces este estilo de corte, ¿en qué te inspiras, mi Alex? Ay, es que eso me apasiona. Yo sé. Lo del maquillaje, del estilismo, me encanta. Entonces, por eso yo cuando siento a una clienta en la silla, lo que hago es como visualizarla y también dependiendo del tipo de rostro de cada persona, porque tampoco podemos llevar este corte a una cara redonda. Tus redes sociales, mi Alex. Mis redes sociales para todas ustedes. Alexander Mijares Oficial. Suscríbete. 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 Suscríbete.